todos estos son los envíos que efectuamos con la caja marca calva como le digo ya tenemos nosotros tenemos 14 años en el mercado unos cuantos no quiero desordenar son varios son varios todos estos son todos los envíos que hacemos nosotros hacemos envíos a provincia diario mariscal nieto chislayo cerro de pasco eso sí trabajamos con agencia chalón no ya que es una agencia no hace tanto problema con el tema del despacho por ejemplo olva es demasiado engorroso el alto talara para tamaño así que así es como le explico no acá es cusco entonces nos confirma por favor eso sí con anticipación ya para poder este ver el stock también porque ya se están agotando no y coordinamos ok para poder este hacer todo el tema del despacho nos tiene que enviar este sus datos completos nombre de apellido número de dni número de celular bueno ya lo tenemos y la ciudad de destino ok gracias gracias y